Amigo, no te sientas tan mal Amigo, no te sientas tan triste Yo sé que hemos sufrido Siempre hay una esperanza No me digas que no, que no puedes más Que has tirado los tenis, has colgado la toalla No me digas que no, que no puedes más Solo pídele a Dios y verás que podrás Amigo, ya no llores más Amigo, quiero verte feliz Yo sé que la vida no es fácil Siempre hay por qué soñar No me digas que no, que no puedes más Que has tirado los tenis, has colgado la toalla No me digas que no, que no puedes más Solo pídele a Dios y verás que podrás Tus sueños realizar No me digas que no, que no puedes más No me digas que no, que no puedes más Que has tirado los tenis, has colgado la toalla No me digas que no, que no puedes más Solo pídele a Dios y verás que podrás Tus sueños realizar No me digas que no, que no puedes más Que has tirado los tenis, has colgado la toalla No me digas que no, que no puedes más Solo pídele a Dios y verás que podrás No me digas que no, no me digas que no No me digas que no, no me digas que no No me digas que no, que no puedes más No me digas que no, no me digas que no Me digas que no, yeah No me digas que no